Grupos armados impidieron visita de Capriles a la Pastora. Este es otra rata más. El señor Miguel Enrique Otero, sin H. Otra rata inmunda más. Aquí está. Grupos armados impidieron visita de Capriles a la Pastora. Yo tengo por aquí una foto, déjame ver si la tengo. Y esto forma parte del trabajo que venimos haciendo. Esto fue en la Pastora. ¿Están viendo? Esto fue en la Pastora. Ahí va Ramón Muchacho, que parece que a Ramón Muchacho no le gusta, ¿cómo se llama? A Ramón Muchacho no le gusta andar solito, que el pueblo no lo agarre mucho, ¿ves? Pero esto es bien interesante. Vean la foto. ¿Están viendo? Ramón Muchacho. Esto es en la Pastora, en donde hubo agresión contra una periodista. Y hoy sí quisiera saber dónde está Silvia Alegret. Y yo quiero que ustedes vean esto, ¿ves? Este niño que va aquí, ¿qué lleva aquí? Díganme. ¿Por qué siguen, por qué siguen violando la ley si saben que dentro de una, de una marcha, manifestación o protesta no se puede cargar armamento? Este señor va armado. La pregunta que yo le haría a este señor dirigente de Primera Justicia es, ¿qué carajo hace un hombre al lado suyo con un arma en la Pastora? Ahora no vayan a decir que es un celular el que cargaba ahí el señorito yo. Esto es un arma. Esto es un arma. Eso que va ahí. Es un arma. Entonces, ellos nos acusan a nosotros de violentos. Ellos nos acusan a nosotros de violentos. Vamos a ver, tienes ahí a tiro el video de la periodista de YBKM mundial que fue agredida ayer en la Pastora. ¿Lo tienen listo? Golpes, insultos y empujones. De esta manera fue recibida. El día que le entregara mi teléfono, en virtud de mi negativa, esta señora, en compañía de los más, me agrede. Una actitud represiva parece acompañarlos. Evitan las cámaras, interrumpen la grabación y ofenden la cobertura comunicacional de esta actividad. Con el respeto ausente, continúa en ascenso el número de agresiones contra medios de comunicación. Por favor, al señor de Franelilla Blanca, ¿ve qué tiene en la mano? Porque eso me recordó algo de los adecos. ¿Qué tiene en la mano? Un señor que está de... Está un poquito más adelante, más adelante, más adelante. Creo que está más adelante, en donde aparece el grupo de personas. Un grupo de personas, que aparecen unos con unas gorras. Tira para atrás, tira para atrás un poquito. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Tira un poquito hacia atrás. El de Franelita Blanca, ese. ¿Y por qué llevan cabillas? ¿Ustedes me recuerdan a mí los cabilleros de Acción Democrática? ¿Por qué llevan palos? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Y ellos dicen que nosotros somos los violentos. Ellos dicen que nosotros somos los violentos. ¿Está bien? Bien, vamos a ver, ya visto esto, que era Lorena Benítez, la camarada de Llevecae Mundial. Vente, vente, vente. Sí, sí, se le fue. La camarada de Llevecae Mundial. Vean ustedes esto. Me explico. ¿Dónde está Silvia Alegret del Colegio Nacional de Periodistas? Hay una periodista a la que, a no ser que ella piense que esto es un montaje, hay una periodista a la que sale de una cachetada. ¿Dónde está Silvia Alegret? ¿Dónde hay un pronunciamiento por parte del Colegio Nacional de Periodistas? ¿Dónde está un pronunciamiento de la Mesa de Unidad con respecto a las agresiones a nuestros periodistas? Periodistas del Sistema Nacional de Medios, que han sido agredidos últimamente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y se molestan cuando le hablan de ellos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren periodistas igual que los de Globovisión, que le pregunten las cosas que ustedes quieren? De paso, quiero hacerle una observación a Andrés Rata. Todos los estudios necesarios para parte de la Autoridad Aeronáutica, donde no hay ningún riesgo, ya que las aproximaciones de seguridad, descanso y de playa que están ubicadas cercanas y por qué no critican la Revolución de la Autoridad Aeronáutica en conjunto con el Ministerio de Vivienda trabajaron para respetar las alturas de seguridad y el riesgo, que el riesgo la Revolución no lo negocia. Andrés Rata, usted poniendo esta fotografía tratando de... Vaya allá y pregúntale a la familia si están viviendo en riesgo. Pregúnteselo a Andrés Rata. Miren, una foto tomada con toda la intención, con un avión aquí diciendo que esos apartamentos están en riesgo. ¿Quién trabaja con el miedo? ¿Quién trabaja con la agresión permanente al pueblo venezolano? Ustedes agarran todo esto que ustedes ven aquí, ven todos estos... Vean esto. Colectivos armados al pie de Miraflores, mira. Enriquito tuvo que suspender una caminata en la pastora. ¿Nadie lo quiere ya? Simple. ¿Nadie lo quiere ya? Oye, pero estamos volando aquí con... ¿Ven? ¿Ven?